En el día de hoy les voy a contar todo lo que me sucedió en la noche de ayer al estar jugando al GTA V a las 3 de la mañana. Esto comenzó en el video anterior cuando prometí que si me reía en cualquier momento tendría que desinstalar el GTA V. Y así fue, me reí y lo tuve que eliminar. Pasadas unas horas logré descargar el GTA V con éxito, pero lo más extraño de todo es que en el preciso momento que se instaló el juego eran las 3 de la mañana. A pesar de eso no le di mucha importancia e inicié el juego. Me dispuse a grabar para comprobar que todo iba correctamente y me dirigí hacia la supuesta casa de Nico Bellic. Como algunos sabrán Nico es el personaje principal del GTA IV, así que fui hacia su casa para comprobar si todo esto era verdad lo que se decía sobre él. Fui, me encontré que estaba precisamente enfrente, me bajé de la moto y me propuse a ir a investigar. Me acerqué a la casa y me di una gran sorpresa. Al parecer habían 3 ancianas en ese prehizo lugar cuando se decía que la casa era de Nico Bellic. Sinceramente no sabía que esto sucedía, pero me llevé esa gran sorpresa. Incluso creí que la casa estaba abandonada de cierta manera. Así que cuando yo llevaba mucho tiempo ahí, ellas me empezaron a decir muchas cosas. Como por ejemplo, si nos matas, lo lamentarás. Yo no creía lo que estaba pasando, ni siquiera sabía que la gente normal podría hablar con nosotros a menos que fueran misiones secundarias. Pero en eso me dijeron, no podrás librarte de nosotras. Yo empecé a matarlas, se me hacía muy extraño lo que estaba sucediendo. Incluso estaban buggeando y hasta no acabar con las 3, no me iba a ir tranquilo de ahí. Asesiné a la última y me di cuenta que había alguien disparándome. Se me hizo muy raro, es como si las estuviera defendiendo. No sé si las conocería de algo, pero lo logré matar a él también. Después de eso, me pusieron nivel de búsqueda y lo que tuve que hacer es huir. Después regresaría a la casa para comprobar si esta era la verdadera casa de Nico Bellic, pero por el momento tenía que escapar. Salté la valla y me dirigí hacia el bosque. Tenía mucho miedo después de todo lo que me había sucedido, pero no me quedaba de otra. Me estaba buscando la policía y esa era la única alternativa. Logré resguardarme debajo de unos árboles e impedir que los policías me vieran, pero por el momento tenía que esperar hasta que me quitaran el nivel de búsqueda. Sin embargo, tropecé, me caí y casi moría. Me quedé tal vez con 1% de vida, pero logré sobrevivir. Era como si algo quisiera que yo todavía siguiera vivo, pero no por mucho tiempo, obviamente. Me alejé un poco más y después me di cuenta que la policía ya no me seguía. Así que regresé hacia donde estaba la casa y vi un lugar abandonado, pero no le preste mucha importancia. Continué corriendo hasta que llegué hasta allá. Estaba muy cerca de la casa, por fin podría investigar un poco y ya no habría nadie quien me molestara y quien me lo impidiera. Así que salté la valla de nuevo, corrí y vi que había unas ventanas, pero no se podía ver nada para adentro. Giré la cámara un poco y me di cuenta que habían 3 mujeres justamente ahí y me dijeron, es él. Es como si las ancianas hubieran rejuvenecido. Me estaban diciendo que no podría escapar de esto, así que después de lo que me habían dicho, yo opté por matarlas de nuevo. Precisamente como lo había hecho la vez pasada. Yo creo que eran precisamente las mismas y después de ese momento pasó como una especie de déjà vu, pero en ese momento todos eran más jóvenes. Era demasiado extraño y pude ponerme a salvo. Mientras tanto quería ver donde estaba para asesinarlo también. Tenía mucho miedo de que él me fuera a arruinar toda esta investigación. Así que me dirigí hacia la parte de atrás y nos empezamos a seguir. Él iba hacia el otro lado y yo al lado contrario. Así que por el momento no podíamos encontrarnos. Hasta que después le logré disparar y matarlo. Después me empezó a seguir la policía. Esta vez era la segunda ocasión que sucedía y ahora tenía 2 estrellas. Todo coincidía, era muy extraño. Tenía que correr por mi vida porque no quería que los policías me interrumpieran en esta investigación. Tuve que ir hacia donde estaban los árboles y esconderme de nuevo. Seguí corriendo, pasé por el lugar abandonado y todavía no se me quitaba el nivel de búsqueda. Sin embargo, todo lo que había corrido era en vano. La policía seguía detrás mía y lo único que me quedaba era seguir corriendo. Logré deshacerme de la policía, pero estaba tan tenso que ni siquiera había visto que el nivel de búsqueda se me había quitado. Yo simplemente salté al río y continué corriendo, pero después me di cuenta que ya no tenía nivel de búsqueda. Así que me dirigí de nuevo hacia la casa para investigar un poco más. Estaba demasiado asustado. Lo único que me quedaba era mi arma para defenderme. La saqué y la puse en mano para defenderme de cualquier cosa. En ese momento me dijeron hola de nuevo y apareció un felino, el cual no dudó en atacarme. Yo intenté dispararle, pero fue en vano. Él me mordió y me asesinó. Yo quedé en estado de shock. No sabía lo que había sucedido. Pero bueno, al menos se habría acabado esta pesadilla. Después aparecí en el hospital. Lo normal en un GTA, ¿verdad? Pero no sabía qué es lo que iba a hacer en ese prieso momento. Si salir del juego o volver a ir a la presunta casa de Nico Bellic. En ese momento me salió un mensaje que decía, te estamos vigilando. Y otro que decía, despídete de tu buen amigo Franklin. Sin dudarlo, robé un coche y fui a ver a Franklin. O al menos, lo que podía quedar de él. Iba a la mitad del camino. Empezó a llover. Me sentía demasiado desesperado. Unos metros más adelante, perdí el control del auto y choqué de una manera muy extraña. Quizá era problema de mi coche, así que bajé para buscar otro e irme en ese. Pero me di cuenta que Michael se veía de una manera muy, muy extraña. Caminaba como si estuviera enfermo o desganado o borracho quizá. Así que robé el auto y me di cuenta al acelerarlo que no era problema mío. Sino que no podía controlar mi auto. Tiempo más tarde, logré aparcar mi auto cerca de la casa de Franklin. Cuando me di cuenta que había alguien tirado en la acera. Para ese momento ya no tenía ningún efecto de estar borracho. Así que en ese preciso momento me di cuenta que era Franklin el que estaba ahí tirado. Pero no estaba 100% seguro. Quería asegurarme y ver la cara de cerca. Ahí me di cuenta que se trataba de él. No lo podía creer. Yo ya no podía más con esto. Lo único que quería era cerrar el juego. Olvidarme que esto hubiera sucedido. Y por fin terminar este sufrimiento. Espero de todo corazón que te haya gustado esta creepypasta. Que le dejes un buen like. Y que te suscribas al canal. Si quieres ver más cosas de este estilo. Sin nada más que decir. Espero que te haya gustado este video. Like, favoritos, comenten, suscríbanse. Obviamente. Y nos vemos en una nueva creepypasta más. Adiós. Bitches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!